Ey, y dice, hoy me siento bendecido por la mano de Aljipab Y así es que voy a rendirle un homenaje con este estilo salvaje Inmerso a este traje, te invito a que armes tu equipaje Porque nos vamos de viaje hacia lo desconocido We'll come back to the night, chico, mira y aprende como aplico en el rap Mis cinco sentidos, tengo actitud de pan, I will be gone Y tú lo sabes, desde los 90 con los chaves Empezamos a 100 parques, escribiendo nuestra historia Dibujando momentos lentos, mira como pasa el tiempo No te confundas, porque tengo el glamour Sabes que el dicto viene del sur, seguro no tiene un anaki No confundas, somos del sur, yo descontrol, tú de tanqui Yo soy de tanqui, sabes suelto todo, yo doy fin Porque sabes que esta cosa ya repite todo el fin Como yo lo hago, irá más fino Se nota que en la ciudad no sé cómo lo hace este campesino Cuarte, este campesino subestima campesino Pero no me siembra ni una buena rima De aquí lo que es, Lázaro, en el campesino solo me servías para empantapájaros Ay, como empantapájaros, sabes yo soy Lázaro Haciendo todo el ritmo, mira te vas para el álamo Mira cómo estás en tu daca Y si vas para Tarki te vas para tragarse toda la caca Me voy a tragar la caca Porque sabes que yo vengo y allí te maté en el otro rongo Me voy a Tarki a comer toda la caca Porque de la caca crecen los hongos Sabes que la caca crecen los hongos Sabes tengo todo el ritmo y en un hongo Sabes que tengo la fluidez de la caca crecen los hongos Y lo dicen por sus pies Por sus pies, pero sabes que mi barco está elevando Se nota que ADQ no está improvisando Mira que se está elevando Se convirtió un poco y está ganando Y está alucinando Mira que tengo todo el ritmo y soy atroz Sabes tengo esta baile de hermanos y que tengo el nivel de Dios Mira que ya te parto el dog Claro como hongo porque sumo entonces a mi llama Mario Bros ¿Quieres que te llame Mario Bros? Porque sabes que yo vengo a hacer prisa Pero de pacotilla Bueno si te voy a llamar Mario Bros Porque solamente vives debajo de la alcantarilla Debajo de la alcantarilla Sabes que es huracan Debajo de la alcantarilla Me encontra esta rata Mira sabes que te pesa Y si soy Mario Bros es porque hoy me cojo a tu princesa Se coje a mi princesa Pero esa mierda de repetida yo ya me sabía Esa Tranquilo que se peda En mayo se mete en la alcantarilla Para recoger Mira como yo lo hago Y si que soy ascor Porque tengo el ritmo Mira lo hago con amor Mira que te asfalto mi hardcore Y si soy la raza Tú serías tortugo O sea yo tu profesor ¡Quieres que mi flow al coste viene ya desde el ayer! Porque de mi flow Mira tú vas a aprender Vine con la cosa Y vine a aprender Él es Hades porque hoy creo que Hades se perder Hades sabe perder Más bien para ti Hades Porque hoy día tú vas a desaparecer Se nota que es el que desespera Porque es una cualquiera Por favor si yo soy el Dios de la guerra El Dios de la guerra Sabes que se diga El Dios de la guerra Se cogió a su propia hija Mira que lo ganó con cultura Él es Zeus Se usa pa' basura En memoria Solo es historia Las diocenas cogemos a nuestros hijos En tu memoria Este mal es algo que se ha brinco Eres un simple mortal Yo un Dios de lo limito Hermano como acabo ya lo suena Porque tengo todos mis hermanos Que tengo ya en la arena Sabes que yo lo hago Soy tercero Que yo cuando rapeo Hasta Dios Se está volviendo rapero Este rima ya la he escuchado Por eso es que solamente este tipo Ya es un tarado Acabo con todos tus planes Estoy matando a Zeus Me siento en furia de titanes Sabes que esta cosa ella comanda Sabes que tengo todo el ritmo Mira como ella comanda ADQ aquí siempre manda Él es Lucifer Porque se llama Lucy Fernanda Yo me llamo Lucy Fernanda No, tu no bien se llama Lucy La tengo en tango Llega ADQ Con dinastitud Solamente yo soy Degamu Sabes que te de aquí promesamos De una vez que yo me doy De una vez que uno te gano Sabes porque a mi mente Está en otro plano O al aseo Préstame el cementerio Para enterrar este puestano Sabes que a mi no crece a nadie Ay, yo cuando rapeo Mi no crece a nadie Dale, dale Y esto voy a fluir Viste como la pista Se te acabó Creo que se te acabó de aburrir Sí, sabes que mi no crece a nadie Cuando yo rapeo No, 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 no No, no, no No, no, no Tiro como a lago, lago Y siempre al arrapeo Me entierran en la ciudad Como el mejor rapero De guay la tierra No, 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 no De una vez Vengo de una vez en tierra No, 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 no De una vez siendo el verdadero rapero Sí Sabes que a este Seguro que lo desconcierto Sí Un buen rapero Haciendo trabas Y te quería agarrar puertos No, no, no No, no, no No, no, no Tres 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 Yo tengo el show en ese momento, tengo improvisaciones Mira que tengo el rock, también tengo los dones No es que haga trap, sino que me rebaje a tus condiciones Y me ha pasado todo el enjambre Sigue siendo rapeo real y veo como te mueres de hambre Yo soy un rapeo real y yo lo erizo Me voy yo pa' mi casa, ya te espera un chorizo Yo soy un rapero real, hasta la tumba, en el pumba Sabes otro último rap Sabes que yo vengo aquí una ventana en la tumba Yo no puedo sentar, yo no puedo sentar, yo no puedo en mi luna El gente de agua la sema, apaña en la ventana Hoy día Dictor Rapel está botando la casa por la ventana ¡Tiempo! ¡Un aplauso, Férez, un aplauso! ¡Esa vez, un aplauso por ustedes! ¡Qué velazo, loco de esa vez! ¡Hay que vivírsela! ¡Vale, quien gane, brother! ¡Vaya a la segunda semifinal! ¡Un aplauso, brother, Férez, que se lo merece! ¡Listo! ¡Jurado! ¡No hay más réplicas! ¡Réplicas! 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 ¡Mañana tenemos las batallas! ¡Vale! ¡En 3, 2, 1! ¡Pasa Rictor!